En Valledupar ya inició la ejecución de las obras de la Unidad Inmobiliaria Villa Bolivariana. La Administración Municipal Valledupar en orden, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dio inicio a la ejecución de las obras complementarias y de urbanismo en la Unidad Inmobiliaria Villa Bolivariana. Con una inversión de 4.600 millones de pesos se adelantan los trabajos de construcción de alcantarillado sanitario, redes, acueducto, pavimentación, andenes y zonas verdes. Esas obras se suman a la construcción de 576 viviendas que albergarán a las delegaciones de los Juegos Bolivarianos y contribuirán en gran medida a consolidar a Valledupar como ciudad de propietarios. Con su gestión y arduo trabajo, el Gobierno Municipal está logrando convertir este terreno en el sector de mayor desarrollo y crecimiento urbanístico de Valledupar. Estas obras de urbanismo están generando alrededor de 50 empleos directos. Uno de ellos es el de Lisset López, ingeniera ambiental de la obra, quien manifestó que con esos proyectos de infraestructura, el alcalde Melo Castro está contribuyendo al desarrollo de la ciudad, a la reactivación económica y a la generación de empleo. Bueno, aquí seguimos mostrando todo el interés que tenemos de sacar estos Juegos Bolivarianos adelante y esta es una importante obra de urbanismo que le vamos a dar a esta Villa Bolivariana, donde queremos tener a todos los deportistas. Son 2.5 kilómetros con sus andenes, una inversión de más de 5 mil millones de pesos y esto también va a quedar para la ciudad, una ciudadela totalmente integrada, con sus villas bolivarianas, con su nueva sede de la alcaldía, con su centro deportivo, en fin, algo muy integral para que la comunidad vallenata se beneficie y podamos tener inversiones en nuestra ciudad. Muchos años esperando esta inversión y nosotros la hemos materializado gracias al esfuerzo de una administración municipal, de todos los funcionarios, contratistas que creyeron en Valledupar, que hoy son dolientes lo que pasa en nuestra ciudad y por supuesto que esta será una obra que va a beneficiar a mucha gente y por supuesto que va a contribuir con los Juegos Bolivarianos. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.